Bien, buenas tardes Venezuela. A esta hora nos enlazamos con la señal directo desde el estado de La Guaira a propósito del zarpe del buque Escuela Simón Bolívar. Adelante. Buenas tardes, les saludo en este momento desde el muelle naval 23 del puerto de La Guaira, acá en el estado de La Guaira, porque llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros para liderar el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar. Con motivo del 33º crucero de instrucción al exterior Caribe 2023. El buque Escuela Simón Bolívar parte cuya tripulación está integrada por 167 cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela quienes pondrán a prueba sus conocimientos durante 64 días de navegación. Está acompañado en este momento el jefe de estado de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro y diputada de la Asamblea Nacional. Asimismo, es recibido por el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Además del general en jefe Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el almirante Aníbal José Brito Hernández, comandante general de la Armada Bolivariana, así como también integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En contexto, podemos mencionar que este es el tercer sarpe de navegación luego de permanecer más de dos años anclado producto de la pandemia por la COVID-19 para llevar un mensaje de paz y de respeto por lo que se ha planificado su parada en cinco puertos. La travesía se enmarca además en el ciclo del bicentenario de la batalla naval del lago con la cual se selló la independencia de Venezuela. Allí saluda el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, aparte de los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A propósito de esta actividad, el jefe de Estado publicó más temprano a través de sus redes sociales y ratificó que el buque escuela Simón Bolívar lleva en alto nuestra bandera tricolor con el mensaje de paz y de respeto, símbolo de unión y hermandad entre los pueblos del Caribe y del mundo. Además, recientemente, el comandante general de la Armada Bolivariana de Venezuela, almirante Aníbal Brito Hernández, informó que la ruta del buque escuela seguirá las aguas internacionales de las Antillas Menores y Mayores, específicamente hacia los puertos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, La Habana en Cuba, Veracruz y Puerto Progreso en México y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia. Está previsto su retorno, además, el próximo 8 de julio. Allí rinden honores al presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en este momento, inicia su desplazamiento por el muelle naval a través, además, de un callejón de honor integrado por cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana hasta el buque escuela Simón Bolívar. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía de la doctora Silvia Flora de Maduro, primera combatiente de la República. El señor general en jefe, Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de soberanía, seguro y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El señor José Alejandro Terán, gobernador del Estado de La Guaira. El señor general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional. El señor almirante, Aníbal Brito Hernández, comandante general de la Armada Bolivariana y demás. Personas invitadas a este acto. El buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo ECO 11, además de ser el buque insignia de la Armada Bolivariana, forma parte fundamental de las tradiciones de todos los hombres y mujeres de mar. El cual avanza día a día a la par de las nuevas tecnologías para la navegación. En la actualidad, el buque surcará nuevamente en los mares y enrumba a sus velas hacia el desarrollo y crecimiento de nuestro país, para demostrarle al mundo entero que en territorio bolivariano es posible, con el esfuerzo, disciplina y constancia, de todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres de mar, ser libres y soberanos. Porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta. Este crucero de intrusión como símbolo inequívoco de unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cuenta con la presencia de nuestros cadetes. Viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Venezuela Bolivariana se ha cerrado. ¡Media! 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 La inauguración del buque de este crucero Caribe es el número 33 del buque de Escuela Simón Bolívar, el cual cumple 43 años. Allí vemos al presidente Nicolás Maduro Moros ingresando al buque de Escuela Simón Bolívar. Allí parte y solicitud del permiso para dar inicio al acto en el buque de Escuela. Interviene en este momento el capitán de Fragata, Romer Durán Fuentes, segundo comandante del buque de Escuela Simón Bolívar. Allí comparte y le da parte al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. La travesía se enmarca además en el ciclo del bicentenario de la batalla naval del lago con la cual se selló la independencia de Venezuela. Además, el próximo mes de junio se realizará la Expo Naval en el estado de Anzuategui para dar a conocer el potencial de la empresa pública y privada para consolidar la industria naval y que sirva de progreso para generar los recursos que el estado necesita en este momento. Su objetivo es servir como plataforma de instrucción a los cadetes, las teorías, las clases que ellos ven en las aulas. Van a reafirmarlas poniendo en práctica las faenas marineras. En este momento le dan un presente institucional al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, quien comparte desde el buque Escuela Simón Bolívar. Continúa esta actividad el pito marinero como es de costumbre desde el buque Escuela Simón Bolívar. Silvia Flores de Maduro Moros En contexto, podemos informar que el buque Escuela Simón Bolívar fue construido en 1978 por la compañía Astillero Celaya en Bilbao, España, tras la solicitud de la Armada de Venezuela, botado al agua en 1979 y llegando a Venezuela en agosto de 1980. Se caracteriza por tres mástiles y un área de 1.650 metros para un total de 23 velas. Allí el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podemos ver en las imágenes, el saludo y el reconocimiento que le realizan a esta obra a parte del Estado Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos además que registra unas 393.045 millas náuticas de navegación desde su primer zarpe, sumando 32 cruceros de instrucción al exterior. Su misión fundamental es la formación de cadetes de la Escuela Naval de Venezuela, así como la de establecer vínculos de amistad con las Armadas de otros países. Además, en el año 2002, este buque entró en un proceso de mantenimiento mayor y reconstrucción de casco y estructura de diques y astilleros nacionales con la finalidad de mejorar las condiciones de la unidad. Tras seis años de mantenimiento, fue agotado al mar en el año 2008. También podemos informar como parte de la tradición, cada 21 de noviembre la Armada Nacional Bolivariana celebra la agotadura del buque al mar en España. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a bordo. Y a este acto con motivo, a la despedida del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo ECO 11, el cual efectuará el 33º crucero de instrucción al exterior Caribe 2023. La singladura de esta bitácora se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por todos los presentes en el acto. Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, lo hemos visto Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años. Cuando despierta el pueblo. Amado Octavio, Amado Octavio, Amado Octavio, y 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 amado Octavio, ¡Arriba! 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 parte solicitud de permiso para dar inicio al acto porciano capitán de fragata Romer Durán Fuentes segundo comandante del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo E. Conce Atención Fir Instalaís Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el sequivo Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes mi comandante en jefe Permiso para hablar con usted Adelante Parte por el personal embarcado y emplazado en formación A bordo 165 mujeres y hombres Patriotas Bolivarianos Mirandinos Revolucionarios Socialistas Antiimperialistas Y hoy más que nunca profundamente Chavistas Plaza de este Insigne navío De nuestra Armada Bolivariana Y cadetes De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Solicito su autorización Para dar inicio A la ceremonia De despedida Del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo E. Conce Embajador Sin Fronteras Y trigésimo tercer crucero de instrucción Al exterior Caribe De dos mil veintitrés Muy bien Me da una gran satisfacción Estar aquí presente Frente a este personal De primera línea De lo que es la moral Mirandina Y bolivariana De nuestra Armada Gloriosa Y bicentenaria Este año Como saben ustedes Se cumplen Doscientos años De una gran victoria En la batalla naval Del lago de Maracaibo Y el zarpe De este buque Es El primer paso Del gran homenaje Que vamos a hacer A nuestros soldados Libertadores Victoriosos Hace doscientos años Este zarpe Tiene el significado De conmemorar Los doscientos años De la batalla De la victoria Y del legado Glorioso Que nos dejáramos Autorizado Pista Fin Adiscre Chum Invocación Y bendición Del trigésimo tercer Crucero de instrucción Por Monseñor Benito Adam Méndez Bracamonte Obispo del Orden de Leado Militar De Venezuela Y el Leonel Delgado Carrillo Pastor principal De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Fin En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Que nuestra oración Llegue hasta Ti Que creaste las aguas Y el mar Hasta Tu Hijo Jesucristo Que dominó Y calmó La tempestad E hizo uso De las barcas Durante su vida En la tierra Hasta el Espíritu Santo Que desde el principio De la creación Revolotea Sobre las aguas Señor De las rutas Y paro De los mares A quien los marinos Han acudido Siempre con fe Confiada Mira a tus pies A estos Tus hijos Que en este día Dirigen a Ti Su plegaria Concédeles Una brisa fuerte Que empuje Este buque Insignia Unas corrientes Serenas Una vela tensa Enfrentada Al viento Y a ellos Una atención Vigilante Para encarar Los desafíos Que la mar Les presente Pero sobre todo Señor No los dejes Solos En el timón Para que con Tu ayuda Puedan superar Todos los escollos Y finalizada Su navegación Aunque cansados De bregar Con la mar Puedan echar El ancla En puerto seguro Llenos de gozo Y felicidad Señor Dios Que con Tu presencia Todo lo iluminas Y con Tu palabra Todo lo santificas En recuerdo Y veneración Del uso Que Tu Hijo Jesucristo Hizo de los barcos Te suplicamos Te dignes Por medio De mi ministerio Episcopal Derramar Tu bendición Sobre esta tripulación Y sobre este Buque Escuela Simón Bolívar Para que cuantos En él Emprendan Hoy esta travesía Como embajadores De Venezuela Y por intercesión De Nuestra Señora Del Valle Patrona De la Armada Bolivariana Les concedas Buen viento Buen amar Y puerto seguro Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Tripulación Tripulación Si me bendijeres Si me bendijeres Si ensanchar en mi territorio Si tu mano Estará conmigo Y me libre del mal Para que No sufra aflicción Y dice la Biblia Que Dios Le escuchó Su oración Que Dios Concedió Su petición Y hoy es nuestra oración De bendición Para ustedes Que la bendición Del cielo Este sobre esta tripulación Y sobre esta nave Que la mano poderosa De Dios Les guarde En cada maniobra En cada arribo Que hagan a puerto Y que la mano poderosa De Dios Les guarde Del mal Le esperamos En pronto regreso En la bendición Del cielo Serán embajadores De Dios De esta nación Y conocerán Serán conocidos Por ser embajadores Del amor La bendición Del cielo En la armada Bolivariana Dios Y patria Bendiciones Adiscre Chup Entrega de presente Institucional Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por el brigadier mayor De la Academia Militar De la Armada Bolivariana Adrián Apis Sánchez Dios Y patria Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Independencia o nada Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes Mi comandante en jefe Buenas tardes Tengo el honor De dirigirme a usted Para hacer la entrega De este presente Institucional Por parte de los cadetes De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela En dicho cuadro Podemos observar Como fondo La batalla naval Del lago de Maracaibo Luego Su imagen Acompañado De nuestra primera Combatiente La doctora Cilia Flores Representando La unión El compromiso La fuerza Y el amor Con el que usted Lleva el timón De este gran buque Conocido como Venezuela Para llevarlo A un puerto seguro Puerto seguro Con jóvenes Como ustedes Con la fuerza moral Que los debe mover Toda la vida Toda su carrera Tendremos puerto seguro En la patria Un regalo muy hermoso Lo voy a poner allá En la sala de mi casa Que los agradezco Que Dios me los bendiga a todos Amén Mi comandante en jefe Excelente Vamos a tomar una foto Por supuesto Mi comandante en jefe Mi comandante en jefe La fuerza armada Nacional Bolivariano El presidente Nicolás Maduro Moros Junto a la primera Combatiente Cilia Flores De Marruecos El 23 de enero Mi comandante en jefe Luego entonces De la bendición Del 33 de enero De instrucción Por parte del Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte Obispo Ordinario De Venezuela Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado Y agradecido Entrega del estandarte Invicto De la Armada Bolivariana Por el sargento mayor De segunda Leandro Pinto González Contramaestre Del Palo Trinquete Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el esequivo Independencia O nada Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hacer la entrega Del estandarte De nuestra gloriosa Y victoriosa Armada Bolivariana Muy bien Chávez vive La patria sigue Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Adelante Entrega del estandarte Invicto de la Armada Bolivariana Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al capitán de navío Jesús Moreno Jiménez Comandante del Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Econce Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el esequivo Nace en el esequivo Independencia o nada Leales siempre Traidores nunca Soy mi centenario Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para recibir El estandarte Invicto De nuestra gloriosa Armada Bolivariana El cual será izado En la verga más alta Del palo mayor Del embajador sin frontera El Buque Escuela Simón Bolívar Bravo Econce El cual ondeará Flamablemente En el mar Caribe Llevando su mensaje Bolivariano de paz Unidad y hermandad En toda la América Legado dejado Por nuestro comandante Eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Fría Muy bien Aquí te entrego Este estandarte Para que vaya En lo más alto De este Buque Escuela De este Buque Dignidad Y sea visto Por los pueblos Del Caribe Y admirado Como hoy es admirada Nuestra patria Chávez vive Mi comandante Mi comandante jefe Permiso para retirar Entrega del estandarte Invicto de la Armada Bolivariana Por el capitán De navío Jesús Moreno Jiménez Comandante del Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Econce Al sargento mayor De segunda Leandro Pinto González Contra maestra Del palo trinquete Chávez vive Mi comandante jefe Permiso para retirar El estandarte De nuestra gloriosa Armada Bolivariana Autorezado Chávez vive La patria sigue Mi comandante Permiso para recibir El estandarte De nuestra Armada Bolivariana Sargento mayor De segunda Pinto Proceda aizar En la verga más alta Del palo mayor De nuestro embajador Sin frontera El estandarte Invicto De nuestra Armada Bolivariana Entendido Mi comandante Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Mi comandante En jefe Permiso para retirarme Muy bien El estandarte De nuestra gloriosa Y victoriosa Armada Bolivariana Y que sirva De grimpola Para orientar Así el aparejo Y poder arribar A puerto seguro Que así sea Adelante En el estandarte De la Armada Bolivariana Destaca en el Empirio El escudo De armas De nuestra Armada Conformado Por un escudo Hispaniforme Sobre un paisaje Marino Al natural Bajo arco De siete estrellas De oro Un águila Azorante Que porta en su pico Una cinta O listel de oro Conteniendo Esta leyenda De sable Patria Y honor Izada Del estandarte Invicto De la Armada Bolivariana A los acordes De la Marcha Épica De las Fuerzas Navales Interpretada Por la Banda Marcial De la Armada Bolivariana Atención Feo de la Armada Feo de la Armada Feo de la Armada De la Armada Feo de la Armada Feo de la Armada ¡Gracias! 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 Palabras de John Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Firma! 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 Estimado General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente de Gobierno para la Soberanía Nacional. General en Jefe Hernández Lares, Comandante de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandantes de los componentes de la Milicia Nacional Bolivariana, miembros del Estado Mayor Superior, presentes, gobernador del Estado La Guaira, Alejandro Terán, Silvia Flores, la primera combatiente, soldados y soldadas, marinos y marinas. Aquí hemos estado año tras año viendo la trayectoria impecable de nuestro buque escuela y de nuestra querida y admirada Armada Bolivariana, de su academia militar, de nuestra universidad militar bolivariana. Año tras año hemos estado aquí, junto a los familiares, a quienes les doy un abrazo, a todos sus familiares, madres, padres, hermanos, hermanas. Junto a ustedes, viendo la preparación disciplinada de altísima calidad que ustedes hacen para recorrer los mares del Caribe y Maya. Ahora, zarpan en esta oportunidad, en el crucero número 33, van a llegar al culminar sus operaciones en el mar Caribe, en nuestro Caribe, para recorrer San Cristóbal Nieves, nuestra hermana Islas del Caribe, para llegar hasta Barbados, México, Cuba, Colombia. Y al culminar su travesía y volver a entrar en los mares de nuestra amada patria, Venezuela, estarán cruzando ya la frontera de las 400 mil millas náuticas recorridas por este buque escuela. Y ahora, varias promociones, varias generaciones que han recorrido los mares para obtener la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, la disciplina y la capacidad militar que la patria exige de sus oficiales en la Armada Bolivariana. Cada recorrido, cada recorrido, cada crucero, tiene varios significados. Uno primero, la capacitación, el entrenamiento, mar adentro, mar abierto, forjar el carácter, la valentía, las destrezas, marina. Uno primero, la disciplina y la capacidad de trabajo en equipo. Aprender que todos jugamos un papel vital cuando trabajamos en equipo para llevar adelante las misiones que se nos encomiendan. Quizás ese sea uno de los objetivos más importantes en la forja y en la preparación de esta juventud militar que se levanta en el siglo XXI venezolano. Pero también cumplen otros objetivos, como lo he dicho aquí durante los años 2013, 14, 15, 16, durante los años de la tormenta más fuerte 2017, 18, 19, 20. Y como se los vengo a decir hoy, ratificarlo, porque así ha sido y así va a ser el Buque Escuela Simón Bolívar en todos los años que hemos pasado. Sobre todo en los años más turbulentos y difíciles, el Buque Escuela ha sido el gran embajador de la verdad de Venezuela, de la luz de Venezuela, del brillo de Venezuela ante el mundo. Han llevado la verdad, la moral y la fuerza de una patria en ustedes, muchachos. Allá cuando llegan a un puerto de un país en el mundo y pisan el puerto, ahí está llegando la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido ni se rendirá jamás frente a ningún imperio, de un pueblo que tiene sus esperanzas en ustedes, en la juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, del amor profundo a las raíces nacionales, del amor profundo a los libertadores y libertadoras, del amor profundo al legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. La forja de los valores, del patriotismo, de la honestidad profunda, asumida y practicada. Ahora, eso es lo que distingue a nuestro buque Simón Bolívar en el mundo, los distingue a ustedes, sin lugar a duda. Y por eso puedo decir que nuestro país, nuestro pueblo, sus familias, nuestra juventud y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y lo digo como comandante en jefe, nos sentimos orgullosos de esta juventud militar que está aquí en el buque Simón Bolívar, de esta juventud militar que se forja en las academias. Nos sentimos orgullosos de ustedes, ustedes son nuestra esperanza de un futuro mejor, de un futuro libre, independiente, soberano, de un futuro de una patria feliz. Nuestra mayor esperanza de que todo lo que venga hacia adelante en el siglo XXI sea mejor, sea superior, de que verdaderamente en estos tiempos, compañeros del Estado Mayor Superior, verdaderamente en estos tiempos nosotros estemos dedicados a sembrar los valores de la patria que queremos ver florecer, los valores de un pueblo mejor, que supere las dificultades del presente, y que se rija por poderosos valores y principios éticos y morales. Por eso acojo con fe las bendiciones que nos transmite nuestro obispo católico, nuestro pastor evangélico, y le pido a Dios para ustedes, para toda su generación, que los bendiga, que los proteja, que los cuide, y que permita que esta generación de jóvenes militares, que esta generación de jóvenes venezolanos, de jóvenes venezolanas, sigan transitando su ruta hacia un destino mejor para nuestra patria. Vayan muchachos, ahora, vayan. Y le dan un abrazo grande al pueblo de San Cristóbal y Nieves, a nuestros pueblos hermanos de Barbados, Cuba, México, Colombia, y díganle a ellos que son nuestros hermanos, que estamos unidos en un pasado glorioso de lucha. Ahora, díganle que estamos unidos en un presente de batalla incesante por abrirle el horizonte del siglo XXI a nuestros pueblos. Pero díganle sobre todo que estamos comprometidos con todos los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe en construir una patria unida, integrada, solidaria, humana, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, cuando dijo, para nosotros, la patria es la América. Muchachos, muchachas, para nosotros, la patria es América. Libre, soberana e independiente. Mañana adelante, pues, buena mar, buen viento y puerto seguro, y que Dios los bendiga por siempre. Muchas gracias. Participación de haber concluido el acto. Atención. Fir. Vista la is. Fir. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, le informo que el acto ha concluido. Muy bien. Felicidades, pues, que Dios los bendiga. Vista al fin. ¡A discre! ¡Chum! Esta bicentenaria armada bolivariana. Buen viento y buena mar, venceremos. Muy buenas tardes. Allí tenían las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informaba cada recorrido. Tiene varios significados. La capacitación, el entrenamiento, mar abierto, forjar destrezas marinas, forjar la disciplina y la capacidad de trabajo en equipo en los años más turbulentos. Este buque escuela Simón Bolívar ha sido el gran embajador de la luz y de llevar la verdad de Venezuela ante el mundo con la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido y que tiene sus esperanzas en esta juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, de la honestidad profunda, asumida y practicada. Nuestro país, su familia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos sentimos orgullosos de esta juventud militar de ustedes que son la esperanza de un futuro mejor, independiente y soberano. Además, transmitía un mensaje de unión, de amor y de respeto y de amistad a todos los puertos y todos los países que van a ser visitados por este buque escuela Simón Bolívar. Dígale que acá estamos comprometidos con todos los pueblos de América Latina y el Caribe en construir una patria libre y soberana. Reiteramos la información. En pocos minutos se da inicio al zarpe del buque escuela Simón Bolívar con motivo del 33º crucero de instrucción al exterior Caribe 2023. Una tripulación integrada por 167 cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Fil! Conocimientos durante 64 días de navegación. Este es el tercer zarpe de embarcación. Luego de permanecer más de dos años anclado producto de la pandemia por el COVID-19. Llevará un mensaje de paz y de respeto y se ha planificado además una parada en cinco puertos. La travesía se enmarca en el ciclo del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago con la cual se selló la independencia de Venezuela. ¡Con el viso! ¡Con el viso! ¡Con las piernas! ¡Con las piernas! ¡Con las piernas! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Fuerza Armada unida a una sola agrupación! ¡Con las cadenas unidas a una sola agrupación! ¡Cinco componente dando siempre lo mejor! ¡El ejército en frontera defendiendo a la nación! ¡Y la armada de los males dando siempre lo mejor! ¡La nación en el cielo comandando! ¡Con el cielo comandando! ¡Y la Guardia Nacional al pueblo resguardando! ¡Con las cadenas unidas a una sola agrupación! ¡Es la Unión Cinco Militar! ¡Somos herederos de la gloria de Bolívar! ¡Somos herederos de nuestro libertador! ¡Y si la patria reclama nuestra vida! ¡Se la daremos con orgullo y con valor! ¡Chávez no está muerto! ¡Chávez vive! ¡Conciencia, conciencia, la patria sigue! ¡Conciencia, conciencia, la patria sigue! ¡Seguiremos luchando por la revolución! ¡Como el comandante siempre lo soñó! ¡Como el comandante siempre lo soñó! La fuerza que tiene, los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el crucero que haría 2023. Allí tenían entonces la acostumbrada bomba naval que realizan los cadetes que en breves minutos iniciarán el SARPE. Comparte con el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡No nos despide! ¡Viviramos y retenemos! ¡No nos despidimos! Se irá hacia rutas internacionales de las Antillas Menores y Mayores, específicamente hacia los puertos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, La Habana en Cuba, Veracruz y Puerto Progreso México y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia y está previsto su retorno el próximo 8 de julio. Es conocido como el embajador sin frontera y de paz. Ha recorrido unas 396.000 millas náuticas de 43 años, lo que equivale a navegar o sin navegar sobre el paralelo cero conocido como el Ecuador en unas 10 vueltas. Son alrededor de 167 personas entre cadetes y oficiales que integrarán la tripulación del buque de escuela Simón Bolívar. Este crucero del Caribe es el número 33, el cual cumple 43 años. Serán 67 cadetes, 18 femeninas y 49 masculinos que se harán a la mar para poner en práctica sus conocimientos durante la visita a los pueblos hermanos del Caribe y las Antillas Menores. Esta travesía se enmarca, reiteramos la información, en el ciclo del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Además, también se tiene previsto una serie de actividades el próximo mes de junio. Allí escuchan el pito marinero desde el buque de escuela Simón Bolívar, liderada esta actividad por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, además del Estado Mayor Superior del Cuerpo Castrince. 167 tripulantes, además de cumplir una misión diplomática y llevar un mensaje de paz y de respeto por cinco puertos, intercambiarán conocimientos con distintas naciones aliadas. Como cada tradición, cada 21 de noviembre, la Armada Nacional Bolivariana celebra la botadora del buque al mar en España. Como parte del festejo, suelen cumplir un tradicional bautizo, el cual consiste en romper una botella con el casco de la embarcación para que ésta se deslice y se pose en el agua. Asimismo, distintos premios en los que ha participado el buque de escuela Simón Bolívar. Durante su visita operativa, el embajador Sin Frontera ha participado en diferentes competencias internacionales en las que ha salido victoriosa. Una de ellas en 2016, cuando obtuvo el galardón del velero más rápido del mundo. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Venezuela, la embarcación participó en la regata internacional Vela Sudamérica 2010, junto a grandes buques veleros. En este momento, el presidente Nicolás Maduro Moros saluda a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participan en esta importante actividad para el cuerpo castrense. Reiteramos, el zarpe del buque escuela Simón Bolívar, con motivo del 33º crucero de la instrucción al exterior Caribe 2023. Lo decía el jefe de Estado, llevarán la verdad de Venezuela, llevarán un mensaje de paz a las distintas naciones en las que participará. Lo decía el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los años más turbulentos, el buque ha sido el gran embajador de la luz. Ha llevado un mensaje de paz, de respeto. Ha llevado la verdad de Venezuela ante el mundo con la moral bolivariana. De un pueblo que no se ha rendido y que tiene sus esperanzas en la juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, honestidad profunda, asumida y practicada. El país y toda su familia están orgullosos de ustedes, de la juventud militar. Y esa misma juventud militar que parte el día de hoy y que regresará en el próximo mes de junio. Una juventud comprometida con una esperanza, con un futuro mejor, un futuro independiente y soberano. También podemos informar que se encuentran presentes los familiares de los 167 cadetes que se encuentran acá presentes. Así que partirán el día de hoy desde el muelle naval 23 del puerto de La Guaira. Que permita que esta generación siga transitando hacia un destino mejor, hacia una patria soberana, libre e independiente. Lo decía el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la primera embarcación de su clase. Fue el velero más rápido en la primera embarcación de su clase de allí. Que a sus siglas de buque escuela le sigue el número 11. Ha sido también el más velero en la regata Europa en el año 2016. Desde que fue botado a la mar en el año 1979, sus recorridos superan las 396 mil millas equivalentes a dar 17 vueltas al mundo. Sus medidas son alrededor de 82.4 metros de largo con 10.6 metros de ancho. Se conoció que son tripulantes. Son 65 cadetes, 135 tripulantes también que acompañan esta travesía. El buque visitará Barbados, Colombia, Cuba, México, San Cristóbal y Nieves. El buque escuela pondrá a prueba los conocimientos durante 64 días de navegación. Este es el tercer zarpe de la embarcación. Luego de permanecer anclado, llevará un mensaje de paz, de respeto. Además, el propósito de esta actividad, el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de sus redes sociales, ratificó que el buque escuela Simón Bolívar lleve en alto nuestra bandera tricolor con el mensaje de paz y de respeto, símbolo de unión y hermandad entre los pueblos del Caribe y del mundo. Ya se posicionan los distintos cadetes en cada uno de sus puestos para ejercer las funciones destinadas en esta travesía hacia aguas internacionales de las Antillas Menores y Mayores. También se realizaba, además, la bendición del 33º Crucero de Instrucción por parte del Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo ordinario militar de Venezuela y del Coronel Eleonor Delgado Carrillo Pastor, principal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Posteriormente, entregaron un presente institucional al presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de los cadetes de la Armada Bolivariana, representando el amor, le decía allí el cadete, y la unión con la que lleva el timón de este buque llamada Venezuela. Una fotografía del jefe de Estado y de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro. Agradecido al jefe de Estado por este obsequio, este presente institucional que le otorgaban los cadetes de esta tripulación al jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguidamente, le fue entregado, además, el estandarte de la Armada Bolivariana por parte del capitán de Navío Jesús Moreno Jiménez, comandante del buque de Escuela Simón Bolívar, y lo decía el jefe de Estado, colóquenlo en lo más alto del buque de la dignidad y que sea admirado como es admirada nuestra patria, por estos cinco puertos donde estaría recorriendo el buque de Escuela Simón Bolívar. Como parte también de esta actividad, continúa la organización de los cadetes del buque de Escuela Simón Bolívar para asumir cada una de sus funciones durante 64 días. Allí escuchan el pito marinero como símbolo del zarpe de este buque. Ya comienzan a organizarse los cadetes de la Armada Nacional Bolivariana que parten hacia aguas internacionales, integrada por sus 107 cadetes de la Armada Bolivariana, pondrán a prueba sus conocimientos, su faena marinera durante 64 días de navegación. A propósito de esta actividad, reiteraba el jefe de Estado, el buque de Escuela Simón Bolívar llevará en alto nuestra bandera tricolor con el mensaje de paz, con el símbolo de unión, de hermandad entre los pueblos del Caribe y del mundo. Y allí también les mandaba un mensaje de solidaridad, de respeto y de amistad a los pueblos de América Latina y el Caribe. Les emitía un mensaje de unión, los llamaba a continuar defendiendo la soberanía, la independencia de los pueblos que luchan cada día por ser más independientes. El buque de Escuela Simón Bolívar, conocido como el embajador sin fronteras y de paz, ha recorrido alrededor de 396 mil millas náuticas en 43 años, lo que equivale a navegar alrededor de unas 17 vueltas. Son 167 personas, entre cadetes y oficiales, que integran la tripulación del buque Escuela Simón Bolívar. Este es el crucero número 33, el cual cumple 43 años. Allí vemos los 67 cadetes, entre ellas 18 femeninas y 49 masculinos, que se harán a la mar para poner en práctica todas sus destrezas, sus experiencias, sus conocimientos, durante la visita a los pueblos hermanos del Caribe y las Antillas Menores. Esta actividad también es presenciada por sus familiares, por los amigos, por sus allegados, quienes además les emiten sus mensajes de bendiciones, mensajes de alegría por iniciar esta travesía hacia aguas internacionales. Esta travesía que se enmarca en el ciclo del bicentenario de la batalla naval del lago. Además, en el próximo mes de junio también se realizarán una serie de actividades, la Expo Naval desde el estado de Anzuategui, para conocer el potencial y para lograr además la consolidación entre la industria naval y que sirva para el progreso, para generar los recursos que nuestro país necesita. Además, también el objetivo es servir como plataforma de instrucción a los cadetes. Las teorías de clase que ellos ven en las aulas también van a reafirmar, poniéndoles en prácticas las faenas marineras en esta travesía internacional que inicia el día de hoy desde el muelle 23 del puerto de La Guaira. El buque de escuela Simón Bolívar fue construido en 1978 por la compañía Astilleros Celaya en Bilbao, España, tras la solicitud de la Armada de Venezuela, botado al agua en 1979 y llegando a Venezuela en el año 1980, específicamente en el mes de agosto. Se caracteriza por tres mastiles y un área de 1.650 metros para un total de 23 velas. Registra... ...de nuestras tradiciones navales. En este momento proceden a realizar la ceremonia de largar la línea número 2. Para ello se invitan a los excomandantes del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, para realizar el largue de la línea. El buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, toma su nombre del más insignio de los venezolanos, el padre de la patria, y tiene como misión fundamental capacitar a los cadetes y futuros oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Armada Bolivariana, en la práctica del arte de la navegación, que se obtiene en el desarrollo de la motivación y de las actitudes marineras, cultivando y afirmando la disciplina, liderazgo, ciencia y las técnicas aprendidas en la Academia Militar de la Armada Bolivariana. El buque escuela Simón Bolívar, es un velero clásico, tipo bergantín barca o brick barca. Por la disposición de su aparejo, está dotado de tres mástiles, dos en cruz, trinquete, mayor y mesana. Último hacia popas sin cruzar, y dispuesto para velas latinas o áuricas. Su construcción es totalmente de acero y de calidad grado A. Representa la unidad número 174, cuya botadura fue efectuada por astilleros y talleres Celaya, de Bilbao Vizcaya, España. El tercer buque de su tipo, precedido por el Gloria de Colombia y el Guayas de Ecuador. Por tratarse de un buque cuya propulsión principal está conformada por un sistema vela, las maniobras principales están fundamentadas en el movimiento y orientación de sus velas. Mediante la libertad de acción que le permite la jarcia móvil, dispuesta para producir los efectos deseados y que van a colocar el aparejo en condiciones de crear el movimiento del buque, mediante el aprovechamiento de las variables ambientales, dirección y velocidad del viento. Por lo tanto, las maniobras principales consisten en dar el aparejo, cargar el aparejo, ejecutar viradas, pairear, fachar. Durante cualquier maniobra a bordo del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, el único sonido que se escucha en cubierta es el silbido del viento, al encontrarse con los mástiles y cabullería del buque. Rompe el silencio, el armónico y característico pito de contramaestre o marinero, puesto que todas las órdenes que se emiten se realizan mediante pitadas, cada una de las cuales tienen sus significados de fácil identificación y entendimiento. La adquisición de un buque Escuela Vela tiene como objetivos considerar la tradición, esa fuerza sostenida a través de los siglos, alimentada por los aspectos inherentes a la nomenclatura marinera, por los procedimientos y leyes de la navegación, por el ceremonial marítimo de carácter casi universal y con pocas variantes producida por aguas naciones. Todas estas características tradicionales son altamente determinantes en el cultivo de la vocación. Es indudable que el espíritu marinero se reafirma con el contacto directo que tiene en esa lucha para dominar el mar, desde las cubiertas de naves impulsadas por el viento. En segundo término, la formación que un cadete recibe a bordo de este tipo de embarcaciones es completa desde el punto de vista marinero. La forja del hombre de mar, por medio del constante bregar con los elementos naturales, es positiva. Adquiere el equilibrio interno necesario para muchos aconteceres de la existencia. Reafirma el coraje, la confianza en sí mismo, valoriza situaciones difíciles, en fin, es un campo de acción completamente nuevo e insospechado. Y no hay duda, viene parejo con el natural encanto de las cosas del mar. Además de la belleza de sus líneas, la majestad de su velamen, que al desplegarse llevará una imagen hermosa de nuestra patria a los países amigos. Al representar al Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, la continuación y la reafirmación de los conocimientos adquiridos en el aula. Este resume su misión de la siguiente manera. Capacita a los cadetes navales y futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la práctica y arte de la navegación, el desarrollo de la motivación y aptitudes marineras, cultivando y afirmando la disciplina, el liderazgo, las ciencias y las técnicas aprendidas en la Academia Militar de la Armada Bolivariana. El Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, además de ser el buque insignia de la Armada Bolivariana, forma parte fundamental de las tradiciones de todos los hombres y mujeres de mar, el cual avanza día a día a la par de las nuevas tecnologías para la navegación. En la actualidad, el buque surcará nuevamente los mares y enrumba a sus velas hacia el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Para demostrarle al mundo entero que en territorio bolivariano es posible con el esfuerzo, disciplina y constancia de todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres de mar, ser libres y soberanos. Porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta. Buen viento y buena mar, rumbo al Bicentenario. Se despide entonces la tripulación de cadetes de sus familiares y amigos entonando las letras de la canción Venezuela representando a nuestro país. Inicia esta travesía internacional, el zarpa del buque escuela Simón Bolívar con motivo del 33º Crucero de Instrucción al Exterior Caribe, 2.2367 cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela, quienes pondrán a prueba sus conocimientos durante 64 días. Una actividad que además se enmarca en la Batalla Naval del Lago, una ruta que lleva el buque escuela a seguir a las aguas internacionales de las Antillas Menores y Mayores, específicamente hacia los puertos de Barbados, de San Cristóbal y Nieves, de Cuba, Veracruz y Puerto Progreso en México. Además, el puerto de Cartagena de Indias en Colombia y está previsto su retorno el próximo 8 de julio. Vemos allí en las imágenes el zarpe, la despedida que realizan la tripulación hacia sus familiares y amigos que la acompañan acá desde el muelle 23 del puerto de La Guaira. Llevan en sus vestimentas los colores del tricolor, el amarillo, el azul y el rojo representando a nuestro país, llevando un mensaje de verdad, de paz, de unión y de respeto hacia las distintas naciones donde estará presente Venezuela con un mensaje de paz. ¡Viva Venezuela! Gritan la tripulación de cadetes que en este momento se despiden también del jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Monos que se encuentra en compañía en este momento de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también de los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocido como el embajador sin fronteras y de paz, con un recorrido de 396.000 millas náuticas en 43 años, lo que equivale a navegar en unas 17 vueltas. Así lo han informado las distintas autoridades presentes el día de hoy. También podemos informar que se encuentra el gobernador del Estado de La Guaira, José Alejandro Terán, el alcalde José Manuel Suárez, el general en jefe Vladimir Padrino López, entre otras autoridades presentes acá desde el puerto de La Guaira. La travesía que se enmarca el ciclo del bicentenario de la batalla naval del lago que ha sellado la independencia de nuestro país. Una plataforma de instrucción a los cadetes, las teorías, las clases que ellos han visto en las distintas clases, en las distintas aulas, van a reafirmarlas poniéndolas en práctica, sobre todo con las faenas marineras y todas las experiencias que han tenido la Armada Bolivariana. 167 tripulantes, además de cumplir una misión diplomática y llevar un mensaje de paz y de respeto por cinco puertos, intercambiarán conocimientos con las naciones aliadas de acuerdo a los estándares internacionales, proveniendo en práctica las faenas marineras. Allí se despiden entonces de sus familiares, de sus amigos y de todas las personas que han venido acá hasta el muelle 23 del puerto de La Guaira a despedirles y a decirles buen viento y buena mar. Registra alrededor de 393.045 millas náuticas de navegación desde su primer zarpe, sumando unos 32 cruceros de instrucción al exterior. Además, su misión fundamental es la formación de cadetes de la Escuela Naval de Venezuela, así como la de establecer vínculos de amistad con las armadas de otros países. En el año 2002, este buque entró en un proceso de mantenimiento mayor y reconstrucción de casco y estructura de diques y astilleros nacionales, con la finalidad de mejorar las condiciones de la unidad. Tras seis años de mantenimiento, fue votado al mar en el año 2008. Como cada tradición, recordemos, cada 21 de noviembre la Armada Nacional Bolivariana celebra la votadura del buque al mar en España. Como parte de este festejo, suelen cumplir con un tradicional bautizo que consiste en romper una botella con el casco de la embarcación para que esta se deslice y se posee en el mar. Durante su vida operativa, el embajador Sin Fronteras ha participado en diferentes competencias internacionales en las cuales ha salido victorioso. Una de ellas en 2016, cuando obtuvo el galardón del velero más rápido del mundo. Vemos allí entonces la despedida que realizan los cadetes, a sus familiares, a sus amigos, a todas las autoridades que han venido acá a despedirlos y a desearles el mayor de los éxitos. En este momento vemos entonces en las imágenes parte de los familiares que le han acompañado con nostalgia, con alegría y compromiso de llevar entonces la verdad de Venezuela, un mensaje de paz hacia otras aguas internacionales, un mensaje de unión, de respeto. Lo ha dicho el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lleven un mensaje de paz, lleven la verdad de Venezuela con compromiso y con la soberanía y la moral bolivariana con la que ha defendido Venezuela o los venezolanos, su patria. Asimismo, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Venezuela, la embarcación participó en la regata internacional Vela Suramérica 2010 junto a grandes buques veleros. Del mismo modo, en esta actividad se realizó la izada del estandarte de la Armada Bolivariana en el buque Escuela Simón Bolívar a los acordes de la marcha épica de las fuerzas navales. Se destacaba el escudo de armas durante la entrega al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí hemos estado años tras años, lo decía el jefe de Estado, viendo la trayectoria impecable de nuestro buque Escuela y de nuestra querida Armada, de su academia, de nuestra universidad. Junto a los familiares, a quienes les doy un abrazo, junto a ustedes, viendo la preparación disciplinada de altísima calidad que ustedes hacen para recorrer los mares. Zarpan esta oportunidad, van a llegar al culminar sus operaciones para recorrer San Cristóbal y Nieves, Barbados, México, Cuba, Colombia y al culminar, volverán a entrar en los mares de nuestra amada patria. Lo decía el jefe de Estado hace pocos minutos durante su intervención. Cada recorrido tiene varios significados, la capacitación, el entrenamiento, mar abierto, forjar destrezas marinas, forjar la disciplina y la capacidad de trabajo en equipo en los años más turbulentos. El buque ha sido el gran embajador de la luz y la verdad de Venezuela ante el mundo con la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido y que tiene sus esperanzas en esta juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, la honestidad profunda, asumida y practicada son los mismos valores que llevarán cada uno de los integrantes de esta tripulación. Nuestro país, sus familias y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos sentimos orgullosos de esta juventud militar de ustedes que son la esperanza de un futuro mejor independiente y soberano que permita que esta generación siga transitando hacia un destino mejor, hacia nuestra patria. Díganles a todos los pueblos donde estarán presentes que estamos comprometidos con todos los pueblos de América Latina. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Armada Bolivariana! ¡Soy Bicentenario! ¡Buen viento y buena mar! ¡Viviremos y venceremos! Con aplausos despiden entonces a esta tripulación. Vemos allí el estandarte, el tricolor de nuestra patria, asimismo la imagen del comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Vemos allí el estandarte de Venezuela. El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, despide entonces a esta tripulación de cadetes, de hombres y mujeres que llevarán un mensaje de paz, de unión, de hermandad y sobre todo de la verdad de Venezuela hacia aguas internacionales. Son 67 cadetes, 18 femeninas y 49 masculinos que se harán a la mar para poner en práctica sus conocimientos, sus destrezas durante la visita a los pueblos hermanos del Caribe y las Antillas Menores. El embajador sin frontera y de paz, lo vemos allí en las imágenes, ha recorrido más de 396 mil millas náuticas en 43 años. Allí parte entonces el buque Escuela Simón Bolívar seguirá las aguas internacionales de las Antillas Menores y Mayores, específicamente hacia los puertos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, La Habana, Cuba, Veracruz, Puerto Progreso en México y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia. Regresará a nuestro país el próximo 8 de julio. Allí vemos las imágenes. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despidiendo entonces a la tripulación de la Armada Bolivariana de Venezuela quienes van a poner a prueba sus conocimientos durante 64 días de navegación. Este es un tercer zarpe luego de permanecer más de dos años anclado producto de la pandemia por COVID-19 para llevar un mensaje de paz y de respeto por lo que se ha planificado su parada en cinco puertos. Buen viento y buena mar lo han reiterado las autoridades. Con estas imágenes despedimos este contacto adelante.